Hoy, como lo hace todos los meses, la organización Alto al Secuestro dio a conocer las cifras del último mes, en este caso, el mes de enero, fueron 76 víctimas, una reducción considerable, 27 por ciento menos que en diciembre. Este mes, los estados con la cifra más alta de secuestros, según esta organización, fueron el Estado de México, Tamaulipas y Veracruz.